Vamos a bailar lo lindo y hermoso, la música que nos regalan los hermanos ecuatorianos es un hermoso popurrí que sale desde la mitad del mundo y lo voy a dedicar a ustedes cumbia peros Ahora que se venga el sabor, mira, dale el sabor, 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 dale el sabor Van a especial para el pequeño Luis Daniel, hasta Puebla ¡Chaca, chaca, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.